Hola a todos y todas, soy Héctor Francia del programa Rebeldes por Malvinas, que se imite los días jueves de 19 a 21 horas. Hoy, 9 de mayo, apoyamos este paro convocado por la CGT, como también lo hacen organizaciones sociales y políticas. Nos enfrentamos a un régimen oligárquico colonial, impulsado por Javier Milei y sus libertarios, y apoyado por el PRO y algunos aliados políticos más o menos provisorios de la UCR y del menemismo. Este régimen es ultraliberal, explotador, ultraconservador, represor, colonial, traidor. Hablamos de régimen porque nuestro sistema democrático no solo requiere ser electo en un balotaje, sino que se debe gobernar en favor de nuestras mayorías nacionales argentinas. Y este régimen libertario, en lugar de procurar la felicidad de nuestro pueblo, hace todo lo posible para llevarnos a la desesperación y la infelicidad. No nos engañemos e identifiquemos bien al enemigo. Detrás de estos criminales que nos oprimen, y en la misma tarea encontramos a grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, siguiendo directivas de intereses extranjeros e internacionales. Todo nos remite a los fenómenos del imperialismo y colonialismo, como pasa en la lucha por nuestra soberanía argentina en Malvinas. ¿Qué es esta farsa a la que asistimos? Han tomado a millones de argentinos y argentinas a sus derechos como si fueran el enemigo. Así lo hace este desgobierno con cada medida que toma. ¿Qué tipo de puesta en escena perversa estamos viviendo? Quien no tiene ni las condiciones mentales ni morales para sentarse en el sillón de la presidencia argentina, es decir, Javier Milley, no se priva de ningún insulto a nuestra nacionalidad. Nuevamente halaga a Margaret Thatcher en una nota que le hizo la BBC, para él, para Milley, la vida de 323 compatriotas asesinados, entre los cuales había 102 conscriptos, por una orden directa e innecesaria de la primer ministra británica, no valen nada. Pero se deshace en halagos hacia el colonialista Winston Churchill, a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. ¿Qué tipo de presidente tenemos? Habla de guerra perdida, que es uno de los argumentos del colonialismo británico, cuando nuestros diplomáticos consiguieron una resolución, la 37 barra 9, que en 1982, en el seno de la ONU, decidió que la guerra no había alterado los reclamos de soberanía en Malvinas. Se dice nuestro presidente y es un bruto. No solo desconoce la lucha de nuestro pueblo por sus recursos en el Atlántico Sur, sino que tampoco le interesa, y corona todo envolviéndose en las banderas norteamericanas e israelíes. ¡Ah, de los traidores! Sufrirán más temprano que tarde la suerte de los viles traidores y traidoras. ¡Basta! ¡Basta ya de traición! Este régimen libertario está plagado de enemigos de nuestro pueblo. La concejala de San Isidro, María Feldman, de la libertad avanza, halagando a Margaret Thatcher en una sesión en la que se homenajeaba a un compañero excombatiente. Pero la lista de traidores y traidoras es larga. Desde el presidente Mauricio Macri, que dijo que eran un costo aparte las Malvinas, a la diputada Sabina Chmejet, del PRO, que decía que quería que su hija naciera en las Malvinas, así nacía en Inglaterra. A Luis María Esper, de la libertad avanza, que negó que las Malvinas fueran argentinas. A Bullrich, que los cambiaba por vacunas. Hoy vamos al paro para defender nuestros derechos constitucionales argentinos, nuestros derechos laborales, sociales y previsionales argentinos, tanto por el valor fundamental de los mismos como por la lucha que fue necesaria para llegar a ellos. Basta, basta ya de traición. Si dejamos que los traidores nos opriman, aceptamos ser una colonia y pueden querernos convertir en ello, pero no tendrán nunca nuestra obediencia. A la lucha, pues, una lucha inteligente y apasionada contra un enemigo, malvado y despiadado. Defendamos nuestra independencia, hermanándonos en la lucha por la libertad de todos los argentinos y todas las argentinas. Defendamos nuestra soberanía popular, hoy como ayer, liberación o dependencia. Un abrazo argentino.